Ya no es tiempo de jugar a la religión Ya no es tiempo de claudicar en los pensamientos Ya no es tiempo de seguir perdiendo el tiempo Como tambo que arrebata el viento Muchos predican santidad viviendo en pecado Y se cantan diciendo Dios siempre me ha usado No te olvides que abandones son irrevocables Puedes tenerlos pero ellos no te salvar Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Dios no quiere sacrificio sin obediencia Él conoce tu corazón y tu mente La sinceridad hacia el hombre de carácter Tu mi hermano eres juez de tu conciencia Y en el momento cuando tú y yo daremos cuentas He preguntado cuál irás en tu sentencia Pues ser culpable ante Dios no es inocente Aún es tiempo hermanos en reyes de valientes Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás Basta ya de vivir de esa manera Puedes engañar a los demás pero adiós no podrás